Oye, a que no sabe lo que me está pasando Y es que hay una guajira que me tiene loco, loco, loco Oye, cada vez que la veo caminando por el campo y pasa Ni siquiera me ve, ni siquiera me mira Así que quiero cantarte una cosa bonita para enamorarla Para ser la mía Y vamos a cantarle un coro bonito Y dice así Here we go Hey, guajira, baby I wanna know You'll be my lady Y más camino a mí voy yo Y de repente la vi pasar Pero qué linda y bella estaba Que no me pude controlar Le dije un par de cositas Para intentarla enamorar ¿Cómo mueve esa rica cintura? Yo me la voy a llevar Hey, guajira, baby I wanna know You're gonna be my lady Hey, guajira, baby You're gonna tell me right now And tell me, baby Hey, guajira Para que sea mi chica Oye, guajira Sopla, guajira, baby I wanna know I wanna know You're gonna be my lady Hey, guajira, baby You're gonna tell me right now And tell me, baby Voy a ver Voy a ver Voy a ver Y este bonito, bonito Es para ti Así que espero que te decida De una vez I wanna be with you, mami Si tú te quedas conmigo Te vas a pasar bien sabroso Guajira, baby Voy a ver Y este bonitovl� Solo. 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 Lo.